Bien, una de las cosas muy importantes que tomamos en los exámenes, los profes y otras empresas es que uno pueda compartir aquello que haga en Excel de manera correcta. O sea, cuando hablamos de compartir, generalmente hablamos de, no sé, imprimir o de mandar un Excel por PDF con vía WhatsApp. Bien, acá tenemos un trabajo que hizo mi alumna Lourdes, un saludo muy grande a mi querida alumna Lourdes, muchas gracias por acercarme a casa, te quiero mucho. Bien, vamos a hacer esto. Lo primero que vamos a hacer es clic en disposición de página y vamos a empezar a tocar los márgenes. Empezando por esto, esperen dos segundos. Quiero que esté estrecho. De todas formas, si necesitamos más espacio que los que nos da el estrecho, podemos ir a márgenes personalizados y acá restarle a cero a algunos de estos. Bien, si es que necesitamos, por ejemplo, puede llegar a pasar de que justo te falte una fila y por esa fila esté usando otra hoja, entonces ahí al inferior le sacarías un poquito. Bien, ahí le doy a aceptar y ahora vamos a hacer clic en orientación y bueno, acá la orientación va a depender del ancho de tu tabla. Acá la tabla es medio ancha. Entonces le vamos a poner horizontal o bueno, vertical si es otra, por ejemplo. Fíjense acá abajo. Hay tres cuadraditos, van a elegir el cuadradito del medio que dice diseño de página. Bien, y ahí ustedes van a ser conscientes de cómo va a ser impreso su Excel, ¿no? O sea, fíjense cómo de mal está todo esto. Bueno, entonces no me sirve la orientación vertical para este trabajo. A menos que yo agarrara esto, esta parte de la tabla y la pusiera acá abajo. Pero no quiero hacer eso. Lo que yo quiero es que mi hoja tenga una orientación horizontal. Bien, entonces fíjense que ahí se agrega un poquito más. Igual, me sigue faltando espacio, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo, profe, al faltar mi espacio? Lo que vas a hacer es ajustar el ancho de las columnas. Por ejemplo, mira esto. Tenés un ancho muy grande para un par de números de dos cifras. ¿Ven? Entonces así van ajustando el ancho poco a poco. Si les aparece el asterisco, bueno, ya saben que tienen que hacerlo un poquito más ancho para que no aparezca. Bien, ahí. Y lo tendrían que ir ajustando así, despacito, por despacito. Y en el caso de este, por ejemplo, dice producto 1, 2, 3. Después la otra estrategia sería seleccionar todo esto, ir a inicio. Y por ejemplo, acá está en Arial Black. Podríamos bajar el tamaño a un 10 o a un 9, que dentro de todo es legible. Este, y ahí le vamos a poder seguir ajustando. Bien, fíjense que como lo ajusto sin tener tantos problemas. También podríamos hacer otra cosa. Fíjense que acá te aparece la parte de los centavos. Podríamos seleccionar esto. ¡Oh, pinche cos! Podríamos seleccionarlo. Y ven acá, estoy dentro de inicio, no dentro de la pestaña inicio. Acá en mi cinta de opciones, fíjense que dice reducir, disminuir decimales. Entonces ustedes le hacen clic. Y se van a salir esos ceros que van después de la coma. Y así ustedes van a tener mucho más margen para ajustar todo esto, ¿no? Bien, acá me falta un poquito. Uno, dos, y listo. Y ahí lo podría ajustar un poquito más. Bien, y ahí ya fíjense chicos que ya me entró todo. Acá lo podemos dejar porque bueno, son precios en dólares y necesitamos un poco lo que vendría siendo esto. Y bueno, acá ven que si tenemos ciertos centavos, podríamos prescindir de los centavos. Depende, todo depende de donde trabajamos y que nos dicen. Decir si o si no a esto. Acá por ejemplo, yo voy a poner esto, sí. Lo voy a poner un poquito más proporcionado ahí. Y ahí. Y bueno, ahora ya fíjense que mi tabla de Excel ya solo ocupa una hoja. Pero bueno, fíjense que no me dice cuánta hoja hay, ni el número, ni nada. Bueno, para eso vamos a ir a insertar. Bueno, hagan clic en cualquier parte. O si no, fíjense acá, si están dentro de la vista del diseño de página, ustedes van a tener estas tres columnas que ustedes van a poder hacer clic. Pero por las dudas yo voy a hacer clic en insertar, encabezado y pie de página. Y bueno, ya cuando haces eso de insertar texto, encabezado y pie de página, te aparece, digamos, esto. Bien, ya te aparece la vista del diseño de impresión. Entonces vuelves a hacer clic a cualquiera de estos tres, bien, fíjense estas tres celdas. Y ahí vas a definir, y allí vas a definir qué vas a querer poner. Por ejemplo, acá, yo voy a ponerle el número de páginas. Bien, y acá le voy a poner, le hago clic acá y voy a ponerle el número de página, que es distinto. Y aquí, justo fíjense que acá se me está yendo algo, no sé qué es esto. Lo voy a dar a suprimir. Parece que tengo acá, que se voy a ajustar un poquito más esto, a ver qué onda. Precio en dólares, fíjense que me figura. Entonces acá tendría que reducir un poco más el tamaño, ¿ven? Eso es muy importante porque yo quiero que me ocupe una sola hoja, ¿no? No quiero que me esté ocupando más de eso. Bueno, ahí está, bueno, no tanto, ahí recién estaba. Ahí está, el trabajo de ajuste es muy importante. Bien, ahí está, precio en dólares, ahí está. Bien, este... Entonces ahora sí, fíjense que acá, volvamos a este punto, yo tengo la página y el número de páginas. Y acá le voy a poner el título. Bueno, si se fueron de... Si ya no les aparece la opción, fíjense que está arriba que dice encabezado y pie de página. Y ustedes le van a hacer clic, por ejemplo, pueden poner la hora actual, la ruta de acceso. Yo acá voy a hacer lo que coincida al nombre de la hoja, que sería cálculos. Con el título de la hoja, ¿no? Entonces le hago clic en nombre de la hoja. Entonces me quedaría ahí, incluso podría poner una imagen y otras hierbas. Ahora el pie de página es otra historia. En el pie de página podría poner, por ejemplo, todas estas cositas. Página, por ejemplo, podría poner directamente la fecha. Voy a ponerle la fecha y ahí ustedes van a ver cómo se puso la fecha en esta partecita del pie de la página. Muy bien. Una vez que ya tenemos todo esto, van a hacer clic en cualquier celda vacía de la hoja donde se encuentra la tabla. Y van a proceder a hacer clic en archivo. Esperen dos minutos. Una cosa que podemos hacer es hacer clic en revisar. Y acá en estas dos opciones vos podés proteger tu hoja, ¿no? Entonces proteges todo y le pones una contraseña y le das a aceptar. Y el libro también le das una contraseña, digamos, que vos le vas a otorgar a las personas que puedan efectivamente modificar tu documento. Bueno, también en clases vimos algo de la validación que básicamente nos permite también proteger el documento en la integridad de los datos. Y si no, fíjense, hay un video entero de cuatro minutos de eso. Y acá, por ejemplo, en Excel, ustedes van a tener que hacer clic en... Van a tener que seleccionar todo esto o si no, fíjense, de hacer clic en ortografía. Revisar ortografía. Es muy importante, ¿no? Porque nos pueden entregar algo, nos pueden compartir algo que dé asco. Decía continuar revisando desde el comienzo de la hoja. Sí, bueno, te dice que la ortografía dentro de todo está bien acá. Tengan ojo con poner todo con mayúscula, porque en la mayúscula muchas veces no se corrige nada. Así que todos pongan la primera letra con mayúscula y después el resto con minúsculas, ¿no? Bueno, dicho estas opciones, también podríamos agregar comentarios. Ahí le pongamos un clic y le damos nuevo comentario. Y ahí le podemos poner, no sé, yo voy a poner cualquier cosa. Bien, eso es para justificar algún número ante la persona que esté revisando. O si sos supervisor y estás revisando esto, para decir, mira, este número está raro, bla, bla, bla. Bien, entonces, ya saben, a la hora de compartir, disposición de página y revisar son muy importantes. Lo que es disposición de página, otra cosa que podemos tener es el área de impresión. Donde podés establecer el área que se va a imprimir esto. Muchos no pueden tocar, básicamente no tiene mucho sentido. Y también podríamos poner, por ejemplo, un fondo a la hoja. Acá podés, para, esto ya es más para hermosearlo un poco, como bien se diría. Yo voy a poner cualquier cosa, por ejemplo, no sé, estos celulares, para ver cómo queda. Y ven ahí cómo quedó. Eso sí lo necesitan, realmente. No lo van a necesitar nunca, a menos que se los pidan. Porque si tienen que imprimir esto, van a gastar tinta al pepe. Pero bueno, en una de esas, si lo pasan en PDF, quedaría bueno. Quedaría mucho más, este, no sé, más pro, por decirle así. Más profesional el hecho de que ustedes agarren y le pongan una hoja de fondo. Entonces le pongo ahí fondo. Y van a buscar, no sé, por ejemplo, en internet. Que es acá que dice, búsqueda de imágenes de Bing. Le haces un clic y le pones, este, degradado. Degradado, degradado, gris, degradado. Si no, simplemente ponerle degradado nomás. Le das enter y vas a esperar que se conecte. Y le sacas esto que dice, solo creative common. Y voy a ponerle de vuelta a fondo. O degradado, lo que sea. Le das intro y esperas. Y ponerle que sea este. Tienes que buscar la imagen más grande posible. Igualmente tiene que ser una imagen, dentro de todo, que sea clara, que te permita a vos. Por ejemplo este. Que te permita ver todo tu trabajito, ¿no? Entonces fíjate que ahí se puso, ya en todo el documento va a aparecer esta imagen silla. Bien, a esto también lo podemos hermosear un poco a lo que es los gráficos. Le haces un clic al gráfico, vas a diseño, a la parte de diseño gráfico. Le pones por un negro acá. Y lo hacemos coincidir este también con otro negro. Y le damos, este, no sé, algunas cosas de color. Así. Y esto, por ejemplo, a mí no me gusta como lo hizo Lourdes. Lo cual no quiere decir que esté mal. Le haces un clic. Más si está en formato de tabla. Vas a diseño de tabla. Y elegís otro que más o menos, este, coincida un poco, ¿no? Tienen que hacer más o menos y coincidir los diseños. Y ahí lo van acercando un poquito en caso de que no se pase a la otra hoja. Y acá en cálculos también puedes agarrar y cambiar el tamaño. Ven ahí, le pueden cambiar. También parece una exageración ahí. Y ponerle, por ejemplo, otro tipo de letra. Como, por ejemplo, no sé, la Aroni esto. Y ponerle en negrita. Lo mismo esto. Pueden agarrar y ponerle más tamaño. Lo mismo acá, más tamaño. Pueden ponerlo en negrita, en cursiva. La cuestión hermosa, un poco, ¿no? O sea, ese es el kit de la cuestión. Acá podríamos, fíjense. Creo que podría ensanchar yo esto. Hasta este limpio, chicos. Hasta ese límite. Ven más o menos ahí el 1 me está marcando el límite. Hasta donde yo pueda ensanchar todo esto sin que se me vaya otra hoja. Si ya se me empieza ahí otra hoja, lo vuelvo a encajar. Bien, fíjense chicos que todo lo que estoy haciendo es encaje. O sea, son encajes y ajustes finales. Bien, y ahí más o menos estaría. Fíjense que también Lourdes usa muchos... El profe dejo de crítica me decía era Lourdes, ¿no? Usó mucho formato, condición del conjunto de icono que mucho nos llama la atención. A ese, por ejemplo, se llama un poquito más la atención. Esa flechita era muy gris. Bueno, pero no voy a parar el tiempo en esto. Simplemente lo estoy diciendo. Y acá, por ejemplo, pusieron cálculos con la primera minúscula. Y creo que le falta un acento. Pero bueno, no estoy seguro de eso. Ahí fíjense que usted ha modificado el nombre de la hoja y se modifica. Y fíjense que acá me dice que tengo dos ojos. O sea que en algún punto se me fue la mano. Sí, se me fue un poco la mano con el ancho de la celda. Ahí está, un poquito menos. Ahí un poquito menos. Maldita cosa. Ahí está, bueno, ahí se me fue la mano además. De todas formas podemos ir a disposición de página, márgenes personalizados y al derecho que es el que me falta, le sacaría un poco. Vamos, pinche wey. Ahí está. Sí, me parece que el precio en dólar es lo que me está saliendo acá. Entonces lo que yo debería hacer es bajar o cambiar el tipo de letra a una que sea más chica. A ver, ahí os podría ir simplemente poner dólar. Aunque no me va a dejar cambiar nada. Ah, no, sí. Parece que la Lourdes no lo ha valido. Mira, mira cómo me lo ha hecho. Y creo que así sí podría dentro de todo hacerlo un poquito más ancho. No, profe, sigue la misma. Ah, sí, qué bajón. Por alguna razón este no me deja ajustarlo bien. Bueno, pero ya más o menos le expliqué las bases de esto. Simplemente se ajustan y no quiero que todo este video se pase viéndome cómo ajusto yo algo. Entonces vamos a hacer clic en, una vez que tenemos esto, vamos a hacer clic en archivo, imprimir. Y bueno, acá nos va a aparecer, fíjense, está perfecto. Solamente tenemos una hoja, aunque no me guste que sobre esto, pero bueno. Este, y acá ustedes van a poder seguir, incluso elegir el tamaño de la hoja en la que quieren imprimirlo. Supongamos que yo lo voy a hacer en una 4. Y acá en los márgenes podrían poner estrecho, yo lo digo personalizado, como ustedes quieran. Acá podrían directamente poner hojas intercaladas. O imprimir en la sola cara, en dos caras. Y acá podrían imprimir desde la página, por ejemplo, 5 a la 6, si estuvieran varias, ¿no? Y acá ustedes elegirían la impresora con la que quisieran imprimir, ven. Acá hay varias, estas son virtuales y esta es la real. Y ahí le darían imprimir. Ok. Y en el caso de que no les interesa imprimir, solamente les interesa mandarle un PDF a su jefe o algo así. Van a, tienen dos opciones, si van a, si van a compartir, acá básicamente te permite compartirlo con, con OneDrive. OneDrive es como, como el Google Drive, como el Dropbox, es decir, un servicio de almacenamiento en la nube. Entonces van a exportar directamente, porque ya a mí me gusta pasarlo por WhatsApp. Crear documento PDF, crear documento. Entonces ahí lo van a guardar, yo lo voy a guardar en el escritorio, porque ya lo quiero mandar. Y lo voy a publicar. Bien. Y a continuación ustedes van a entrar a su, bien, fíjense que ya se publicó, es una sola hoja, está divino. Entonces ustedes van a minimizar esto y van a ir a su Google Chrome y van a entrar a su WhatsApp. Oh, pinche WhatsApp. ¿Dónde estás? Teléfono. Aquí estás. Van a entrar al WhatsApp web. Siempre tienen que tener el teléfono a mano cuando se trata de WhatsApp web, porque si no, no te va a dejar entrar. Y suponemos que yo le quiero mandar acá a esta persona. Entonces voy a hacer clic en el, en el iconito este que está a la par de la lupa. Hago clic en documentos y voy a buscar en lo que es este, donde lo voy a dejar, ¿no? En el escritorio lo dejé yo, acá dice PDF. Y bueno, ahí le podrían poner un comentario y lo mandan. Ay, un callo yo. Y ahí se está mandando. Otra cosa que podemos hacer, si por ejemplo no tenemos el, y para cerrar sesión, hacen doble, hacer un clic acá y ponen cerrar sesión. Así, si está en una computadora de uso público, eso no los perjudica. Si no, la otra es que entremos a nuestro Facebook. Y de nuestro Facebook, o sea, agarrás y abrís un, lo podés mandar como mensaje, ¿no? Puedes mandarlo acá como mensaje. Y eso es lo que vamos a ver con esta persona. Y le haces clic en el, justo acá, en el botón de la parte de la camarita que dice agregar archivos. Y vas a mandarle al Lourdes PDF. Y se lo envías. Es en el caso de que no te funcione el WhatsApp o algo por el estilo. Y ahí ya se, fíjate que se mandó, ¿no? O sea, ya no hay tanto problema. Y la otra sería enviarlo por mail. Que bueno, tendrías que entrar a tu correo electrónico. Pero yo creo que con Facebook y WhatsApp es suficiente, ¿no? O sea, pero por los dudas voy a poner el mail. O sea, ya lo estoy manejando. Servido a mandeja todas las formas de compartir lo que tiene acá. Yo ya lo tengo abierto. Yo tengo Gmail y se maneja así. Redactar. Este, le pones la dirección de la persona. Yo voy a poner mi correo. Y le voy a poner PDF. Bla, 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 bla. Y ahí le haces clic en este clip. Que es adjuntar archivo. Y vas a Lourdes PDF. Y lo mandas. Esperas que se cargue. Y le das enviar. La otra alternativa. Uf. Vas a ponerlo en Google Drive. Que creo que si tenés un teléfono. Si tenés un teléfono inteligente. Tenés que tener una cuenta de Google. Entonces entras a Google Drive. Por ejemplo, My Drive. Y acá vas a entrar con tu cuenta, ¿no? Yo voy a entrar, por ejemplo, con esta cuenta que tengo. Que es Edu Quinteros. Y, este... Ahí le das. Nuevo. Subir archivo. Y bueno, es lo mismo. Lourdes PDF. Y lo dejas ahí. Ahí se va a subir. Más o menos. Casi es inmediato. Porque son. Muy liberitos los archivos. Y ya cuando lo quieras compartir. Le das con el botón derecho. Y dice. Obtener vínculo para compartir. Y acá lo copias. Botón derecho de vuelta. Obtener vínculo para compartir. Ay, joder. No me sale. Justo se me... Obtener vínculo para compartir. Y bueno, este... Ahí los pinche cosas. Bueno, la cuestión de que los tendrías que copiar y pegar. En fin. Dentro de tu teléfono. También está el Google Drive. Así que lo puedes ver ahí. Bueno, creo que eso fue todo. Y espero que les haya gustado. Un gran abrazo. Dejen comentarios. Suscríbanse. Y demás. Porque esa es la condición para que. Puedan rendir. Ok. Chao, chao.